Todo por TEMPERLAY TV El centro de Bonatti, la pelota va arriba Golpe de cabeza de Aguirre Y viene para Quiñones De TEMPERLAY Celeste, Gasolero Lo hizo Cristian Quiñones Lo bajó de cabeza Aguirre Apareció con la caña al hombro Quiñones pescando esa pelota Que había quedado merodeando por el área Para cambiar la trayectoria El balón Lo clavó junto al paro izquierdo De un Martín Ríos Que se quedó estático Por los ríos Por las aguas dulces De la victoria Empieza a navegar TEMPERLAY Con ese gol de Cristian Quiñones A los 17 minutos de la primera mitad Pescó la pelota en el área De media vuelta La manda a guardar Lo hizo Quiñones Para la ventaja parcial De TEMPERLAY 1-0 Hasta acá Todo por TEMPERLAY TV